El doctor Jorge Arrayid, médico, asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Quichiló. ¿Cómo se encuentra, estimado Jorge Arrayid? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto grande y gracias por llamarme. Pues el gusto de todo el equipo del amor es más fuerte. Poder contar con su palabra. Y bueno, habíamos hecho recién una pequeña introducción del programa hablando de esta crisis global que hoy se expresa con una guerra en Eurasia, que afecta a Rusia y a Ucrania, pero que sin embargo tiene otros componentes muy complejos y de esto queríamos hablar con usted. Bueno, la verdad es que siempre hay que poner en contexto... En primer lugar te diría, te escuchaba recién, decías que tenemos mucha bronca. Yo la verdad es que me parece que debemos recuperar la alegría del combate. El combate, la lucha política, los sueños, aquello que imaginamos como un mundo más justo, tiene que estar en nuestra mochila porque con bronca solo no se avanza, ¿no? Indudablemente nos da mucho dolor el hecho de que tengamos que visualizar cuestiones que habíamos incluso planteado por escrito que los capitalismos siempre salen de las crisis a través de guerras. Y en este caso, la crisis pandémica trajo como elemento central dos cuestiones o tres que hicieron cambiar el mapa mundial. Esas cuestiones son fundamentalmente haber expuesto la crisis civilizatoria a nivel global, de la acumulación de la riqueza y, por otro lado, también la naturalización de situaciones como el calentamiento global, al cual los principales protagonistas de esta situación, que son Estados Unidos y Europa, nunca se llevan, claro, ni controlaron los efectos dañinos hacia el conjunto de la humanidad que esto traía. Pero, fundamentalmente, hay un proceso que se está llevando a cabo hace 20 años, un poco más, que es el abandono de la visión atlántica de aquellos que hicieron tierra y aquellos que hicieron marco. Cinco siglos. Cinco siglos de visión atlántica, de la centría, cuando el mundo empieza a vilar hacia el oriente nuevamente, como fue antes de ese supuesto y, entre comillas, descubrimiento, donde los que escribieron la historia fueron los que hicieron tierra, donde no pudieron escribir a los que hicieron barco porque fueron eliminados, o colonizados, como intentan colonizarnos ahora en la etapa actual. Pero como el mundo está girando hacia el oriente, y Estados Unidos ha perdido la guerra de las monedas, porque todos los contratos a futuro del mundo se están haciendo en monedas locales, tanto de alimentos veganos como de petróleo y gas, como ha perdido el mar de la China, más allá de que tenía la sáptima flota, ha perdido la estrecha de Hormuz, ha perdido la estrecha de Malacca, ha perdido la península de Crimea, ha perdido lo que nunca pudo explotar, porque lo han tirado en peligro, la ruta del Ártico, la ruta de la seda está haciendo estragos en su economía sobre Europa, y obviamente el gasoducto 932 ruso-alemán, anteriormente y arrinconó, digamos, a la potencia hegemónica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos. Esto trajo como consecuencia que hace dos meses Estados Unidos reestará la guerra comercial a China por un lado, y empieza a empujar, no ya subvertidamente, sino que en los últimos años lo viene haciendo, y antes también cuando provocó un golpe de Estado en Ucrania, empieza a empujar al gobierno ucraniano a que recupere la península de Crimea y las provincias orientales de Donbass, donde el gobierno ucraniano, sin el más mínimo tino, y con una banda fascista, nazi, muy fuerte, desde los últimos ocho años, ha provocado 14.000 huertos sin que el mundo se entere. El mundo no se entera de lo que los medios hegemónicos no quieren que se enteren, no se quieren enterar de que hace tres días se bombardeó en la Franja de Gaza, ayer no más se bombardeó a Siria por parte de Estados Unidos, a varios auditos hace cinco años vino a bombardeando Yemen, provocando la crisis humanitaria más grande del siglo XXI, según palabras de Antonio Guerrero, secretario general de Naciones Unidas, y sin embargo todo el mundo había estado ocupado de Ucrania, donde el cerco de una OTAN, que indudablemente fue creada para combatir el pacto de Varsovia en su momento, diluido el pacto de Varsovia, tenía 22 miembros, cuando se cae el muro, que insisto, se cae de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, que no es un dato menor, expande sus fronteras como OTAN, llevándolo a 32 países, intentando acercar Rusia. Rusia en ese caso acordó con el gobierno de Ucrania, después del golpe de Estado, un gobierno ilegítimo, pero acordó igual en busca de la paz, los acuerdos de Minsk, y esos acuerdos de Minsk decían que la OTAN no iba a ser parte de la OTAN, que la OTAN no iba a avanzar sobre Lituania, Estuania, Rumania, Bulgaria, y avanzó, y que además las provincias declaradas independientes, autónomas, como las dos provincias de Donbass, y la provincia de Crimea, que se había debido a, ya por plebiscito a Rusia, iban a ser respetadas. Bueno, nada de esto se cumplió, y la OTAN fortaleció el armamento, no solamente al cerco de la OTAN sobre Rusia, sino a Ucrania para que siga la matanza. Esto llegó a una situación donde Rusia responde con una violencia indudablemente que siempre conmueve la violencia, nosotros no estamos a favor de ninguna guerra, no nos parece que sea el método, pero todas las guerras y todos los muertos para nosotros los americanos, los criollos, los hombres y mujeres de América Latina, que construimos el pensamiento, como dice Francisco, desde la paz, no solamente no vamos a participar y no morremos cualquier guerra, sino no vamos a proclamar la paz como valor absoluto, y la neutralidad al conflicto de intereses que están hoy combatiendo entre un mundo unipolar que deja de existir Estados Unidos y un mundo multipolar que emerge y que intenta ser combatido. Hola, buenas tardes. Jorge, Rachid, te habla Alejandro Ananía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alejandro? Bien. Muy bien. Y te quería preguntar, me interesa mucho el enfoque de análisis internacional que haces, porque es lo que nos niegan los medios de comunicación como información, es que Estados Unidos y la OTAN vienen cercando, digamos, cada vez más a los sectores, y haciendo una guerra económica con China, aquellos sectores de la economía internacional que crecen y empiezan a hacer sombra a Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿Estados Unidos no tiene una manera positiva de insertarse en ese nuevo escenario internacional que no sea ser la guerra? ¿O esto pone sobre la mesa, no sea cosa que esto ponga en expuesto, que las relaciones de intercambio expuestas de Bretton Woods eran demasiado desiguales para el mundo, e injustamente beneficiosas para Estados Unidos y sus secuaces de la OTAN, ¿no? ¿No será así? ¿A vos qué te parece? La verdad es que es muy interesante. Yo creo que te remito a la fábula del escorpión, no sé si la conocés, la del escorpión y la rana. ¿No es cierto? La vamos a decir para la audiencia, el escorpión le pide a la rana que la traslade al otro río y la rana dice, ¿Cómo te voy a trasladar si vos la vas a matar? Y el escorpión le dice, sí, pero si yo te mato, nos ahogamos las dos. No, entonces la rana dice, bueno, entonces es la rana, entonces te cruza. Y la empieza a cruzar y el río río, el escorpión le pica a la rana y la rana antes de morir le dice, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Y por qué es mi naturaleza? Bueno, yo creo que la naturaleza de Estados Unidos, frente a esta nueva situación internacional que tiene que enfrentar, tiene varios componentes. La primera de ellas, intentar mantener, cosa que no va a poder hacer, porque tiene que ver con sus intereses, por eso intenta bloquear esta guerra ucraniana que tiene nombre y apellido, se llama Nord Stream 2, es el gasoducto ruso-alemán, que implicaría la pérdida del mercado de gas licuado de Estados Unidos que, en caso de bloquearse ese gasoducto, triplicaría sus exportaciones a Europa y a los europeos le implicaría duplicar el precio de sus energías, digamos. Esto es lo que está en juego, siempre hay un proceso de interés. Creo que Estados Unidos ha perdido esa hegemonía, el mundo multipolar es lo que viene, ese corrimiento hacia el oriente que venimos anunciando, yo lo sigo mucho a Richard Dassel, en la filosofía de la liberación, esto se viene describiendo, el mundo, el mundo ha tenido en China, India, Rusia, y no nos olvidemos de Brasil, que el mismo Bolsonaro acaba de ir a Moscú y a decirle que, la verdad es que Putin se está defendiendo de una agresión, en el medio de la guerra. Esto, digo para aquellos, aquellas personas que solamente piensan en términos ideológicos y hay sectores progresistas de Brasil que dicen, no, en realidad que tiene razones laida, hay que sacar, incluso hay declaraciones, digamos, que no son muy afortunadas, sectores muy aliados nuestros, en el medio de Brasil, y lo que dicen, fue la Rusia, la Ucrania, como si esto fuese, digamos, una situación que puede estar simplemente en una visión binaria de blancos y negros. Por suerte, la naturaleza tiene todos los colores del espectro y nunca es blanco o negro y obviamente acá hay un proceso de defensa de los rusos sobre una situación de agresión a los rusos parlantes y a los rusos ortodoxos de tres provincias ucranianas que han sido masacradas, un gobierno absolutamente legítimo que ha sido producto de un golpe de Estado y acuerdos de Minsk que no fueron cumplidos ni por el Estado subida. Pero esos serían los detalles técnicos al tema. El tema es el dolor que la guerra produce y yo como cualquier otro latinoamericano a la Unión Europea que pare la guerra y estamos juzgando esto en función de un análisis como vos bien decís Alejandro geopolítico que abarque al conjunto de la problemática sin intentar bloquear la información como ha hecho justamente el imperio y sus socios europeos absolutamente salibles que incluso le han impedido al conjunto de la población el acceso a fuentes de información que tienen la otra cara que es la cara de una agresión exclusivamente armada que no compromete la situación central digamos de la población civil y sin embargo los agresores de millones de personas como son los gobiernos de Bush o los gobiernos de Obama de Clinton con Biden como vicepresidente tienen sobre dos millones y medio de muertos y cuatro millones y medio de desplazados entre Lagas Galital Libia Yemen y otras otras lindezas entonces uno dice en realidad lo que acá hay es un juego como siempre de la hipocresía política internacional y con suerte nosotros tenemos siempre en la cabeza que la Argentina tanto con Erigoyen como Perón fueron neutrales y la neutralidad no significa no tener una mirada del mundo de la geopolítica pero que alguien me explique desde la visión nuestra de cómo Bolsonaro digamos avanza tres pasos más que nuestro propio gobierno digamos bueno la explicación es que nuestro propio gobierno está más comprometido de su decisión soberana por lo que nos dejó el macrismo y Bolsonaro que es la decima potencia del mundo tiene el principal comercio con Rusia de toda América Latina y es la decima potencia y además comparte con Rusia el BRICS todos estos elementos yo no los he visto puesto en ningún análisis de todo lo que he leído últimamente lo cual la verdad la vergüenza que leí a Argentina compañero precisamente usted está metiéndose en el tema del periodismo y yo diría cómo hacen el manejo de la información los multimedia los medios hegemónicos y asusando una corriente delicista que como bien señala usted nada más alejada de la tradición de la Argentina y además de los intereses de la Argentina es el rol de los multimedios y la batalla cultural que hay que dar desde lugares como la 740 los distintos medios alternativos que venimos tratando de instalar un pensamiento diferente un pensamiento independiente la verdad es que esos medios de comunicación Marcela han dejado de ser de comunicación infobae clarina nación son más medios de comunicación son herramientas de poder entonces juegan esas herramientas como si fuesen rampas misilísticas que intentan crear sentido en función de un relato único como es el mitrismo a través de un siglo que el mitrismo después de muerto nos quiere seguir dando cátedra desde el día de la nación ese es un relato que tiene que ver con la hegemonía dominante prevalente en este siglo neoliberal pero anteriormente liberal pro británica o pro Estados Unidos y en este momento ya está el neoliberal que solamente responde a los intereses de los grupos económicos concentrados en los fondos de inversión buitre que dominan no solamente empresas en 1700 en el caso de BlackRock para que ustedes tengan una idea BlackRock el máximo fondo buitre del mundo sería el quinto el sexto país del mundo el producto del mundo interno y que se han dado el lujo de comprar todo aquello que está a la venta entonces lo que estuvo a la venta rápidamente fueron primero los medios de comunicación como Clarín cuyo 50% del paquete de accionarios de Goldman Sachs que es el banco de inversión de última instancia donde eraban su fondo los fondos buitres y han comprado las patentes como en el caso muy claro del fondo de inversión este que estamos hablando que ha comprado no solamente la parte del tres sino también las plantas de la industria farmacéutica de Pfizer entonces uno se da cuenta como el mundo ha sido teñido en esta lógica que por suerte la pandemia el nivel de desgracia que esto trajo para el mundo puso en la vidriera y al ponerlo en la vidriera entonces los pueblos del mundo relacionaron con dos situaciones que han debilitado entonces eso no era el ideal como es que todos los pueblos del mundo rejeratizaron los estados desplazando los mercados como ordenadores sociales y recuperando los estados la reeducación estratégica el diseño estratégico la planificación y el financiamiento de las políticas públicas y por otro lado los pueblos entendidos que para una batalla pandémica una guerra como cualquier otra que es lo que está pasando hoy en el mundo lo que debe imperar es la solididad social compartida sea del bando que sea sea de la ideología que sea los pueblos roban a sus actitudes más íntimas que no son egoístas o individuales sino que son de conjunto y solidaria estos dos elementos destruyen la teoría neoliberal que fue dominante en las últimas cinco décadas estimado compañero ya tenemos que ir entregando el segmento le agradecemos la claridad y el habernos dado esta entrevista sabiendo que usted acaba de llegar de un viaje y de una tarea que le ha insumido mucho tiempo y bueno desde ya enormemente agradecido entonces por este contacto que nos aclara y nos fortalece como siempre yo le agradezco a usted porque siempre estar en contacto con los compañeros y las preguntas no sé la tuya y Alejandro también me obligan a mí a pensar y uno aprende porque a través de las preguntas tiene que ir elaborando incluso las respuestas necesarias que a veces van sistematizando el proceso incluso nuevos pensamientos así que cuando uno habla con otro cuando interpreta al otro cuando responde al otro cuando respeta al otro lo que hace es el ser en conjunto así que yo le agradezco a ustedes mucho un abrazo grande estimado Jorge Rachido que siga muy bien muchas gracias gracias